Exploremos algunas estrategias pragmáticas de naturaleza estoica que nos capacitan para lidiar con el rechazo de manera más empoderadora. Aquí es donde el meollo del asunto se revela. ¿Por qué los estoicos consideran el rechazo un regalo? Más allá de verlo como un contratiempo o un fracaso, lo percibían como una oportunidad, un obsequio que podía estimular el crecimiento personal. Fomentar la resiliencia y ofrecer perspectivas renovadas. En primer término, el rechazo actúa como un catalizador que nos incita a revaluar nuestro comportamiento y nuestras ideas. Nos insta a dar un paso atrás, examinar nuestras acciones y plantearnos preguntas de profundo calado. ¿Es posible que necesitemos ajustar nuestro enfoque? ¿Requiere refinamiento nuestro estilo de comunicación? ¿Acaso nuestras ideas necesitan una dosis adicional de madurez? Epiteto, ilustre filósofo estoico, proclamó que las dificultades son espejos que reflejan nuestra auténtica naturaleza. En segundo lugar, el rechazo actúa como un banco de pruebas para nuestra resiliencia, demostrándonos nuestra capacidad para enfrentar y superar adversidades. Marco Aurelio, no solo un emperador romano, sino también un sabio estoico, resaltó este punto con una perspicacia incomiable, aseverando que los obstáculos que se imponen en nuestro camino, incluido el rechazo, no son más que las piedras fundacionales de nuestra senda de crecimiento. Finalmente, el rechazo ejerce una función de cambiar nuestra óptica vital. Nos recuerda que la vida no es únicamente una búsqueda desenfrenada de deseos cumplidos, sino un proceso de valorar y hallar satisfacción en lo que somos y en lo que ya tenemos. En esencia, el rechazo, desde esta óptica estoica, se torna en un agente de revalorización interna y de aprecio por la riqueza inherente a nuestra propia existencia. El rechazo, con su elocuente lección, nos educa que nuestro valor no encuentra su medida en la validación externa, sino más bien, en la sustancia de nuestra virtud y carácter. Siguiendo la estela del estoico Séneca, quien lo expresó con magistral elocuencia, la duración de la vida no es el factor primordial, sino más bien su calidad intrínseca. En su esencia, el rechazo puede convertirse en una herramienta de empoderamiento personal, forjadora de resiliencia y fomentadora de autoconocimiento. Abordado desde esta perspectiva, el rechazo adopta el matiz de un don desafiante, una suerte de desafío que, aunque arduo, puede oficiar como guía en nuestra senda de transformación hacia versiones superiores de nosotros mismos. Ahora, ¿cómo podemos asimilar al rechazo desde una perspectiva estoica? Sumerjámonos en la exploración de las prácticas que nos ofrece esta filosofía, las cuales enriquecen nuestras herramientas para gestionar y acoger el rechazo en nuestras vidas diarias. Tales prácticas trascienden la mera superficie, puesto que tienen como finalidad transformar nuestra mentalidad y actitudes hacia el rechazo. En primer lugar, resulta crucial el reconocimiento y aceptación de nuestras emociones, de decepción y aflicción cuando nos encontramos con el rechazo. Los estoicos no abogaban por la represión de tales emociones, sino más bien, por su comprensión y acogida. Reconociendo nuestros sentimientos, tomamos el primer paso en la dirección de manejar el rechazo de manera efectiva. Un siguiente paso implica recordarnos a nosotros mismos la dicotomía del control, un pilar fundamental en la filosofía estoica. Este principio subraya la importancia de concentrarnos en lo que está dentro de nuestro control, como nuestras actitudes, acciones y respuestas. En lugar de dilapidar energía en preocupaciones extrínsecas, como las opiniones de los demás o decisiones ajenas. Al encarar el rechazo, en lugar de quedar atrapados en las circunstancias externas, recobramos el enfoque en nuestra fortaleza interna y nuestra capacidad para recuperarnos. El tercer término, extraer lecciones valiosas de la experiencia del rechazo, se convierte en una práctica esencial. Cada episodio de rechazo nos brinda la ocasión de aprender y crecer. Finalmente, sumado a las prácticas anteriores, surge el ejercicio de practicar el reencuadre. Este proceso se trata de alterar nuestra perspectiva al enfrentar la situación de rechazo. En lugar de considerarlo una derrota personal, lo reinterpretamos como una guía que nos redirige hacia una vía potencialmente mejor. Este cambio de enfoque mental es de una potencia notable y se alinea armoniosamente con la práctica estoica de transformar los obstáculos en oportunidades. La implementación de estos principios estoicos nos proporciona un doble beneficio. No solo nos capacita para manejar el rechazo de manera efectiva, sino que también cultiva una vida más resiliente y plena. Nos anima a no percibir el rechazo como un callejón sin salida, sino como una desviación hacia algo potencialmente más venturoso. Como bien lo expresó Seneca, cada nuevo comienzo proviene de algún otro principio final. Sobre la base de esta perspectiva estoica, queda claro que el rechazo no debe necesariamente transformarse en un obstáculo insuperable. Puede muy bien ser convertido en un trampolín. Al observar el rechazo como un portal oculto hacia oportunidades de crecimiento y superación personal, comenzamos a comprender su valía. Al asumir la resiliencia y la aceptación como rasgos intrínsecos, somos capaces de transformar nuestras experiencias de rechazo en enseñanzas poderosas que nos dirigen con determinación hacia nuestra auténtica senda. Así que, la siguiente vez que nos enfrentemos al rechazo, en lugar de sumirnos en la decepción, debemos preguntarnos, ¿qué regalo encierra este desafío? Un ligero giro en la percepción podría engendrar cambios profundos en nuestra existencia. Estamos redefiniendo la forma en que vemos y navegamos nuestro periplo personal y profesional. En este tramo de nuestro viaje, es válido recordar las enseñanzas estoicas. El obstáculo es el camino. A veces, ese obstáculo podría ser el rechazo, que nos presenta un inesperado regalo, orientándonos hacia un sendero que tal vez nunca antes hubiésemos considerado. Sin embargo, bien podría ser el camino que, desde siempre, estuvo destinado a ser el nuestro. Suscríbete ahora para recibir inspiración filosófica en cada video. Juntos, exploraremos el arte de vivir con sabiduría estoica en el mundo contemporáneo. Nos vemos en el próximo video.